¿Qué es el Archivo General de la Nación? El Archivo General de la Nación es el lugar donde receptamos y guardamos y conservamos gran parte de la historia documental del Estado argentino, sobre todo del Poder Ejecutivo, aunque no sólo del Poder Ejecutivo, y también gran parte de la historia de la sociedad, porque en la actualidad no sólo hay documentos producidos por el Estado, sino que existen desde colecciones de fotografías, colecciones de películas, que vienen a conformar como una suerte de, yo suelo decir, el álbum de familia, de la documentación de cómo surgió nuestro país. Bueno, la Policía Federal nos entregó un grupo de, más o menos, son exactamente 14 documentos. Es documentación que pertenecía al Ejército, que en algún momento debió estar acá o ingresar como parte del Ejército argentino. El documento más antiguo es de 1817, es el informe, la foja de servicios de un suboficial. Hay documentos de 1876, 1869. Estos documentos que muchas veces caen en manos de coleccionistas, que quieren tener una carta, una firma, o en otros casos se trata simplemente de gente que los heredó o los recibió de algún pariente y muchas veces no sabe el valor que tiene y el valor intrínseco y secundario suele ser muy importante. Ese valor secundario son documentos que muchas veces sirven para el trabajo de investigadores, de historiadores, y otras veces sirven también para la defensa de derechos, de juicios, de sucesión o situaciones muy complicadas que tienen que ver con largos litigios, pero sobre todo nos ayudan a reconstruir la historia. La relación entre el Archivo General de la Nación y la Policía Federal siempre ha sido buena y la división que se ocupa de Interpol y de la cuestión de bienes culturales es una división de un alto prestigio nacional e internacional y para nosotros trabajar con ellos, dar cursos, seminarios, inclusive con gente de la Administración Pública que a veces no tiene la conciencia del valor secundario que puede tener un documento, bueno, es una tarea muy importante.